Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares, te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover, esta vez metiste, me hiciste game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, vi que estuva, mami que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aun te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Ey, yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en nube En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Ey, que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, ey, que se joda, ey Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres payaca Tú que eres payaca Tú que eres payaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres payaca Gracias.